Foto de Vogue Magazine La cantante Ariana Grande confesó sufrir estrés postraumático y ansiedad. En entrevista para la edición británica de Vogue, de la cual será portada para julio, la joven de 24 años de edad habló por primera vez sobre las secuelas que le trajo el atentado en el Manchester Arena. Al finalizar un concierto el año pasado. Es difícil hablar de ello porque tantas personas sufrieron una pérdida tan grave y tremenda, pero sí, fue real. El tiempo es la mejor cura, pero, siento que nunca podré hablar sobre esto y no llorar. Foto de Internet La noche del 22 de mayo de 2017 Un suicida se hizo estallar al finalizar el concierto de la estadounidense, provocando la muerte de 21 personas, en tanto que otras 116 resultaron heridas. Aunque la cantante salió ilesa, se mantuvo ausente de los reflectores durante varias semanas a consecuencia del dolor que le causó el hecho, dentro de su mansión en Beverly Hills. Ariana también detalló que sufre de ansiedad Que creyó era normal en todo el mundo hasta que la fatiga de sus giras la llevó al máximo en septiembre de 2017. Todos pensaron que estaba loca cuando llegué a casa y quería comenzar a correr, dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!